Ah ya se hizo de noche muy rápido, literalmente No sé por qué salgo si cuando es de noche estoy adentro jugando Roblox XD Oye, no sé por qué pero ahí veo a un zombie ¿En serio? Si solo mira Tenías que liarla con Chetumbo si cierto Bueno supongo que no dormiré por unos minutos Hijo de tu madre me tenías que abandonar maldito lanzaguis antes de mi Ni modo, ah pues si cierto no creo que quieran atacar a esta hora Un momento, tengo una planta nocturna, deja voy por ella Aprovecha el bug, la madre ahí viene Bueno deja voy por más Ahora si, la madre Creo que ya reuní a muchas No es suficiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video.